Mañana sábado a las 19 horas en el grupo escolar se presenta la orquesta argentina Blas Blota que ya nos ha visitado en diferentes oportunidades y nosotros la Big Bang Puerto de San Antonio se va a presentar como digamos les vamos a telonear, se le darán las cosas tratando de aunar vínculos porque estamos invitados para ir a Argentina a la provincia de Mendoza, Rivada, había toda esa parte en el mes de noviembre con motivo de la festividad del Día de la Música es una semana entera que vamos a estar por allá entonces esto se trata digamos de eso de hacer una invitación a toda la gente a nuestra ciudad para que nos visite y nos vea a nosotros bueno, no hay problema esto es una muy buena oportunidad también para mandar a los países a través de la música integrar a la gente a la cultura, ¿cierto? exactamente, de eso se trata y esperamos tener una buena asistencia al público y aprovechar de presentarnos a un nuevo repertorio que hemos estado preparando durante todo este último tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!